y su activa empezando la subasta quise hacer este vídeo para que ustedes vean que como la subasta en vivo y que lo que deben de ver que lo que deben de buscar aquí le dice que es lo que es aquí el número del lote y toda la información este es y ahora lo han hecho restore entonces quiere decir que esta es la segunda vez que lo hacen pérdida total total el nombre y el tipo motor aquí está la lista de los que vienen por ejemplo este es después de este Ford Fiesta sigue este Altima y luego la Cruz y luego este GMC y si les gusta algo de aquí a ver si me gusta algo de aquí, Toyota Karma ya la aplastan y ya te manda para acá y aquí ya puedes ver las fotos y si quieres ver las fotos grandes te vas aquí vas aquí y ya puedes ver el daño y ya puedes decidir en el momento si quieres apostar ahí esta es una de las filas nomás si este es un Optimus 2009 va a 8.75 está bien por ese precio este es un Chevy Cruze nomás es esto que tiene no tiene casi nada, las bolsas del techo se explotaron aquí la del asiento y nomás fue la puerta usualmente los Chevrolet y los GM tienen un sensor aquí de impacto ese fue el que hizo que si hicieran las bolsas del aire se reventaran vamos a ver qué más sigue aquí ya va a 3.800 desde Texas siempre está algo caro porque según está valorizado a 11.050 y van a pagar casi el 50% pero para revender ya con un título Savage la gente no quiere pagar y usualmente se paga de 20 a 30% menos por ejemplo si está valorizado a 12.000 menos 30% son 3.000 dólares todo eso tienen que tomar en cuenta también vamos a ver qué más hay aquí se acuerda a 4.000 es un GMC Canyon 8.000 dólares por un Canyon está bien decidí hacer este tipo de video porque todo el tiempo me preguntan a cuánto se va este tipo de carro o cuánto puedo pagar por este tipo de carro y esto es para que se den una idea de la subasta en vivo cuánto se paga por cada carro y esto la cantidad final no incluye las tarifas ni los taxes nada de eso por ejemplo en este Corolla como están viendo aquí o Cameron que diga va a 2.000 dólares más las tarifas y taxes van a pagar como unos 800 entonces 2.000 más 800 van a pagar 2.900 por este y está valorizado a no dice cuándo pero yo diría unos 10 unos 10.000 o unos 8.000 por el año y está bien que no se reventaron las bolsas esto se puede arreglar fácilmente se tiene que cambiar el soporte del enredador ahí yo creo que es todo y el bumper y a lo mejor el enredador y el condenser 138.000 millas y se juega 2.200 se van a pagar pasadito los 3.000 dólares por él vamos a ver aquí por ejemplo en Phoenix aquí hay ABC son cuatro líneas de carro cuatro filas de carro y aquí pueden ver en cualquiera se pueden meter y cada fila tiene su definición de tipos de carros que van a subir que van a pasar ahí ahorita está un 2001 Honda y también lo que pueden hacer es que pueden abrir otra página aquí en el Copark en Phoenix y te metes en otra aquí ahora puedes ver dos diferentes filas en vivo este va a 6.50 7.50 un 2010 Versa y aquí va un Chevrolet Volt va 2.100 y están tirando de Ukraine que loco que loca se pone la gente y muchas veces en mi experiencia a veces se van muy caros los carros que tienen que tener cuidado con eso así no pagan de más de lo que deben de y al menos que quieran el carro para ustedes para uso personal entonces si te conviene que pague el 70% a 80% pero si quieres para revender tienes que tener cuidado y pagar de perdida a 50 a 60% para que haga un poco de ganancia mira desde Guatemala mira desde Guatemala en vivo eso vamos a ver aquí a ver que va aquí un Dodge Ram 2009 a 2000 2100 pero mira el millaje pues todo eso tienen que tener en cuenta porque son demasiadas millas por el año mucha gente los asusta este millaje ni tiene el Hemi tiene el 8 más pequeño y es Real Real Drive no es 4x4 y ya va a 3000 dólares según está valorizado a 7 más 30% son 7 14 21 o está valorizado como en 5000 dólares y ya van pagando 3000 dólares todo eso tienen que tomar en cuenta porque no hay mucho espacio para hacer dinero ya haciendo esto porque las partes para el Dodge salen caras como es un troque y luego no tienen la defensa de atrás o no sé qué está pasando ahí pero está suave el troquecito pero mira 3000 dólares boom y le inviertes unos 1000 pasaditos los 1000 vas a pagar 5000 por él porque malas tarifas todo eso la gente no toma en cuenta este es un Ford 250 Super Duty aquí tiene este Clean Title o alguien lo está pasando ahí algún dealer o algo este es un 2011 BMW aquí tiene este front end base de 1000 dólares vamos a ver la otra fila de donde anda un 2015 Mini 2200 a mi nunca he sido fanático de los Minis porque son hechos por el BMW y si has trabajado en BMW son un poquito complicados de trabajar en no son como los Toyotas o los Camis que son más simples está bien el viaje 43000 vamos a ver que hay en la otra todavía está el BMW mira 7000 dólares va no se sale para enfocarte en BMW debes de saber tus BMW debes de saber la historia el valor cuánto se vende en la calle todo eso tienes que saber no nomás puedes apostar 7000 dólares mucha gente nomás va apuesta pensando que están agarrando un buen un buen precio y no han calculado el costo para reparar este es un Sheryl Letrax mira tiene daño de suspensión y este ya va a 3000 dólares y está valorizado a 13 ahorita con tarifas está a 4000 dólares este todo eso tengo en cuenta antes de tirar mira 3000 está bien porque está nuevecito todavía es 18 y tiene 21000 millas y luego si tiene las llaves eso está bien 3100 está bien 3400 mira que pasó pues 3500 se da cuenta que con tarifas va a salir a 4500 siempre es un dinero pero yo creo yo no pagaría más de 5000 por este porque le tienes que invertir de perdida unos 1000 o más para repararlo si es que tú haces el labor 4500 4500 más 1000 vas a pagar 5500 y lo vendes a unos 8 ese si vale la pena ves vas a ganar como 2700 2500 entonces ya vale la pena invertir así si es que tu intención es venderlo o puedes comprarlo lo más para ti para uso personal tampoco hay problemas este es un Challenger va a 21000 y tiene mechanical issues a ver no tiene el motor fundido o tiene la transmisión fundida uno o dos pues no dice dice que es run and drive so ha de tener alguna falla por ahí a lo mejor no va a entrar el segundo o tercer cambio algo tiene porque tiene el daño es mecánico aquí dice mecánico so vamos a ver que más hay en esta fila yo había apostado en este Ford Fiesta de hace unos días atrás pero pues ya lo perdí porque no me puse las pilas este es un Acura de los viejitos es un 2000 tiene 197 mil millas mira 400 dólares con tarifas te sale mil dólares está bien está bien no hay problema y este es un 2001 Corolla está valorizado 3000 todo el tiempo tengan eso en mente cuánto está valorizado antes de apostar 600 700 vamos a ver que hay en la otra fila Dodge Caravan 2000 dólares a ver el daño las dos puertas y el pilar a ver y se fue por 2100 está bien Ford Fusion Hybrid 5000 dólares va que anda pensando la gente pues mira cuál es el daño en la puerta y el guardafango y el pilar pues está bien pero ya va muy caro ya ahí con taxes y tarifas van a pagar 6000 dólares y está valorizado según a 11 un Kia Spector 800 dólares está bien pero el millaje no este es un Ford Mustang es el vidrio y el techo 143 mil millas uy el guardafango mira qué machín y luego aquí no sé qué es eso 1400 está bien esto yo creo que se venden unos 4000 en aquí en Arizona acá estados diferentes o tienen que hacer su tarea y calcular todo bien 1400 está bien con tarifas pagas 2000 pasaditos los 2000 Chevrolet Cruze 2015 está bien este está entero vamos a ver el daño no tiene nada porque está en la subasta se me hace raro y no tiene nada de mía este iba a estar bien para apostar en él está suave y me gusta son 2700 Toyota 4Runner SR5 mira nomás qué chulada 650 está bien oh Lexus IS esos me gustan pero son bien caros qué tiene este no tiene nada mira oh la cajuela se ve abierta está puxado el rear body el amor se ve doblada la cajuela también aquí también se ve abierto pero no nada está bien este está valorizado 4000 pero mira el viaje pues el viaje es que a mí me detiene muchas veces porque es demasiadas mías y uno no sabe el mantenimiento que le han hecho he comprado carros que con 190 mil millas y a las mil millas la transmisión ya da lo que tuvo que dar y pues me cae a la bronca me hizo por esa experiencia trato de agarrar con de perdida de 150 o menos porque yo creo que 150 150 o menos tu vida tiene un poquito de vida me voy a 190 tiene ya 2200 Toyota Tocoma Double Cam mira pues van a 8000 por qué pues no no entiendo yo por qué mira está doblado el frame y el chasis mira 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 cómo está el bumper acá atrás y la caja aquí no qué anda pensando la gente pues está bien por el viaje está bien porque estos Tocomas aguantan mira tienes que reemplazar la cama el bedside y el inner bedside tienes que cambiarlo mira pero por 10.000 qué onda pues no 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 está valorizado está valorizado a 14.000 con tarifas vas a pagar como 11.500 más o menos 11.500 y está valorizado a 14 y como es savage le quitas 30% de esto no 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 está loca la gente 2010 Corolla de Nigeria le están tirando mira de Africa qué locos a ver el rear body 1700 está bien GMC Terrain bolsa de aire de reventada no tiene nada la escura esquinita aquí nada más 7.000 va valorizado 20 no pues está bien entonces también vamos a ver qué hay aquí en esta fila un 96 Mercedes a 3.700 no puta cabrón 8.500 va el GMC Soul acá hay otro Tacoma todo enfrente mira se ve suave la bolsa de aire ha doblado el chasis aquí todo pujado para adentro mira 5.000 bolas pues y mira el millaje pues mira el millaje y yo entiendo que es un Toyota y todo eso pero pues son demasiadas millas por el año que es no de Honduras mira un saludo un saludo para todos los catrachos todos los guatemaltecos todos los puertorriqueños que me comentan ahí un saludo un abrazo a ver este es un Dodge Dart no tiene nada mira el puro bumper las luces el guardafango tiene un boco ahí a ver que más no bolsa está bien este 1300 está bien pero el millaje pues mira el millaje por el año que es son muchas millas este lo voy a tener como 60 o menos pero tiene el doble que hace la gente pues que está aquí un Toyota Sienna para todos los que le gustan los gallanes no bolsa mil el millaje pues que hace la gente mira 200 mil millas tiene y eso en 2011 pues no entiendo que trabajan para Uber día y noche o que sin descansar mira pues le sale la gente yo sin más le pongo como 8000 10.000 millas a mis carros cada año sin más sin más no es nada pero esta gente se la llevan paseando y mira cuánto va 4000 dólares va que van a hacer con tantas millas de ahí ya va a 5000 dólares como está eso en 2020 jeep campes caballeros aquí les voy a dejar una lista de videos que pueden ver de copar y subastas y los carros que yo he reconstruido y otros videos más y vlogs de carros y más dale like si aprendiste algo suscríbete y los veo para el próximo video caballeros para el próximo video por el próximo video les voy a dejar mirar sin más